Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su flora y majestad No se oye, no se oye, vamos Cantando alabanzas al Señor Es el que escribió esta canción, está aquí con nosotros Denle la bienvenida a Aristidea, ven, ven Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su flora y majestad ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven!